A bordo de avionetas y helicópteros, obispos y sacerdotes católicos bendijeron al pueblo dominicano, ondeando sobre todo el país la imagen de la que consideran su madre espiritual. Dios, Hijo Redentor del género humano, que nos has manifestado tu amor durante siglos. Has permitido que se anuncie tu evangelio en los cuatro puntos cardinales de nuestra patria. Concluido el recorrido, los sacerdotes expresaron su emoción por ser parte de este acontecimiento. Primero, ver que hermoso es el país nuestro desde arriba. Y segundo, una experiencia hermosa de poder bendecir y acompañar toda la historia de cada persona con la que uno pasó. Desde el Estado se le dieron todas las facilidades para la organización del evento que acaparó la atención de muchos. Altamente honrado de participar en una actividad como esta para que el pueblo dominicano pueda ser bendecido por la Virgen de la Alta Gracia, por nuestra madre. Aquí llegaron feligreses católicos para expresar fidelidad a sus creencias. La celebración coincide además con la conmemoración del centenario de la coronación y canonización de la Virgen de la Alta Gracia. Dangerous Reed CDN